¡Suscríbete! Nos advirtió que no nos fiáramos del profesor Shimizu, nuestro personaje no le hizo caso y fue a reunirse con el profesor Shimizu, el cual hasta la fecha se ha estado portando muy bien con nuestro personaje, por lo tanto no había que dudar de él. El profesor Shimizu nos invitó a tomar algo, un café, un té, no me acuerdo exactamente, pero algo de las dos cosas, él fue a prepararlo y cuando volvió le dio la bebida a nuestra protagonista, la actual, fiándose del profesor Shimizu la bebió, grave error, ya que el profesor había metido algo en la bebida que la estaba adormeciendo. Cosa que aprendimos en el capítulo anterior y que sirve para la vida real. Nunca toméis algo que no se prepare delante de vosotros y de paso, si no se ha abierto delante de vosotros, tampoco os fiéis. Bueno, una vez dicho esto ya hemos recordado lo que pasó en ese episodio anterior, así que vamos a ver qué es lo que nos va a pasar y si alguien es tan amable de rescatarnos. Episodio número 3 Al despertarme me rodeaba la oscuridad, mi cuerpo se sentía muy pesado y me dolía la cabeza, mis brazos y mis piernas estaban atadas, el ambiente olía fuertemente a desinfectante. Oí unos pasos. Una figura en bata de laboratorio se acercó a mí. Su silueta era iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. El señor Shimizu se sentó junto a mí. Intenté entender lo que sucedía, pero mi mente estaba llena de pensamientos oscuros. ¿Por qué? Apenas podía hablar. Señor Shimizu, ¿por qué hace esto? Me puse a llorar. El señor Shimizu me acarició la cabeza. Ya te lo dije. Te necesito. Ve, pero no tiene que hacer esto. Es por tu propio bien. Cuando la mente se confunde, uno no sabe qué puede suceder. La última vez no salió bien. Ese casi se tira al lago. El lago. No. Haruma. Es un chico muy particular, ¿no? Sin embargo, gracias a él aprendí muchas cosas nuevas. Se echó a reír como si fuera un niño. Verlo reírse con tal inocencia. Medios calofríos. Alguien. Ayuda. Aunque intenté gritar, las palabras no salían de mi boca. Estás perdiendo el tiempo. La escuela está vacía a estas horas. Puedo estar aquí porque controlo el sistema de seguridad, pero si alguien viene a rescatarte, mis refuerzos no tardarán en llegar. El señor Shimizu tomó una jeringa y algo que parecía una bolsa de algodón. Mi cuerpo se sentía tan pesado que no podía resistirme. Empecé a llorar. Estaba aterrorizada. Pensé en él que me había dicho que tuviera cuidado con el señor Shimizu. Debí haberle creído. ¡Qué estúpida soy! Entonces, la puerta voló por los aires y se estrelló con violencia contra una de las paredes. ¿Y quién me apareció? Hola, Kanamori. Llegaste temprano. Al decirlo, la jeringa que sostenía el señor Shimizu se partió. Jim, lo siento tanto. Lamentaba haber sido tan tonta y no haberle escuchado. Jim me miró, pero no dijo nada. Jim miraba con furia al señor Shimizu. ¿Intentabas abusar sexualmente de ella? ¡Estás enfermo! ¡Qué cosas tan horribles, Díceps! Jamás haría algo tan vulgar. Jim levantó una mano y los trozos de cristal roto se elevaron en el aire y apuntaron al señor Shimizu. Dime qué planeabas hacerle a Arlequina. Tu telequinesis es fuerte y precisa. ¡Qué bien! ¡Cállate y contéstame! Debes haber sufrido mucho durante tu entrenamiento. Estoy seguro de que a menudo pensaste que morirías, ¿verdad? Los trozos de cristal empezaron a temblar. ¡He dicho que te calles! Jim gritó y los cristales volaron hacia el señor Shimizu. Sin embargo, se detuvieron un poco antes de alcanzarlo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y cayeron al suelo? ¿Qué es lo que acaba de suceder? Supongo que eso será todo por hoy. El señor Shimizu pasó caminando junto a Jim sin que éste se moviera y desapareció. Señor Shimizu, intenté detenerlo. ¿Quién eres? La expresión del señor Shimizu se volvió muy triste. No me recuerdas, ¿no? Dejo esas palabras y se fue. Habíamos regresado sanos y salvos al edificio. Aunque ninguno de los dos estaba herido, estábamos tan alterados que no dijimos ni una sola palabra en todo el viaje. Señor Shimizu... El señor Shimizu siempre se había preocupado por mí. De hecho, me trataba mucho mejor que los demás profesores. Era amable y siempre me ayudaba. ¿Entonces por qué? ¿Él fue quien le hizo eso a Jaroma? No entiendo. Hay tantas cosas que desconozco. ¿Eh? Algo frío tocó mi mejilla. Jim sosteñó dos latas de zumo. Me dio una. Una cosita. A partir de aquí, la traducción está mal, ¿vale? Pone todo el rato el nombre de él, pero se supone que los diálogos son de él y ella. Hago ese paréntesis porque veréis que hago las voces de ella y de él y el nombre sigue siendo Jim. Jim sosteñó dos latas de zumo. Me dio una. Bébelo. 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 No lo veo como algo especial. He sido así durante mucho tiempo. ¿De verdad? Supuse que no le era tan fácil utilizar su poder al principio. Tal vez haya entrenado mucho, como dijo el señor Simiso. O más bien... Jim bajó la voz. Todavía estoy un poco alterado. ¿Ah? Incliné la cabeza y le pedí perdón a Jim. Muy bien, te perdonaré. Sin embargo... Sin embargo... Mientras esperaba su respuesta, Jim extendió su mano. Es... Esto es... ¿Quieres dinero? No tengo mucho. Solo... Toma mi mano, idiota. Nunca había sentido nada cuando tomaba la mano de Jaroma, pero con Jim... Mi corazón empezó a latir violentamente. Su mano estaba fría y temblorosa, lo que me sorprendió. Si hasta Jim me está asustado entonces... Jim no dijo nada. Me acerqué a él y lo abracé. Pensé que eso lo relajaría un poco. Sujeté sus manos con fuerza a Jim y empecé a sentir su calidez. Episodio número 4 Sé que esto es un poco repentino, pero el señor Shimizu va a dimitir. Al día siguiente... Cuando regresé a la escuela, eso fue lo que sucedió. ¿Tenía que ver con el desastre de su oficina? Los estudiantes tenían muchas teorías diferentes. A partir de ahora, me haré cargo de la clase del señor Shimizu. Esperé a que la clase terminara y me acerqué a Davis. Al verme, sonrió aliviado. Me alegro de que estás bien. El señor Shimizu... Desapareció. ¿Qué? Oí que llamó a la escuela para decir que dimitía y que dejaba un sobre lleno de dinero para cubrir los daños de su oficina. Parece que la escuela ha decidido no llamar a la policía. Aún así, fue muy repentino. Él te rescató anoche. Davis miró a Jim, que estaba parado detrás de mí. Jim miraba a Davis con sospecha. Asentí. Bien, lamento no haberte podido ayudar. No esperaba que lo hagas. Oye, Jim... Quiero decir, no hay pruebas de que estés de nuestro lado. Al decirlo, Jim se puso entre Davis y yo. Jim miró a Davis fijamente. Davis se rió. Es cierto, pero aún así, ¿no sería más sabio aprovechar la ayuda de quien te la ofrece? ¿Por qué? Solo... Si esa persona es de fiar. ¿Crees que no lo soy? Tendré que pensarlo. Al decirlo, Jim me tomó de la mano y nos alejamos. Gracias, señor Davis. Lo dije muy fuerte para que los otros estudiantes creyeran que acababa de hacerle una pregunta sobre la clase. Desde ese día, Jim se volvió mucho más sobreprotector. El hecho de que no supiéramos dónde se encontraba el señor Shimizu lo hacía todo mucho más peligroso. Ahora que lo pienso, siempre está conmigo, excepto cuando voy al baño. Sin embargo, no me molestaba. Hombre, pues te puede molestar porque te pueden capturar en el baño. ¿Qué quieres que te diga? Es coña, es que... Jim se vea convertido en alguien muy importante para mí. Arlequina. ¿Ah? Tomó mi mano por sorpresa. Me sobresalté. Podía sentir la calidez de sus dedos. ¿Sientes ansiedad? Se lo dije con firmeza. Por supuesto. Jim sonrió. Empecé a sentir calor en el rostro. Esperaba no haberme sonrojado. Esperando que no se hubiera dado cuenta, miré al suelo. Saldré un momento. Estábamos volviendo de la escuela. ¿Vas a alguna parte? Sí, pero volveré por la noche. Como no encontré razones para hacerle más preguntas, sentí. No salgas sola y si alguien toca la puerta, pretende que no estás y no le abras. Jim siempre me hacía una advertencia similar. Bueno, bueno, ya entendí. Te preocupas demasiado. Nunca está de más preocuparse. Ahí es verdad. Controlé que la puerta hubiese quedado bien cerrada. Hace bastante que no estoy sola. Estaba pensando en lo que haría. Seguro que alguien interrumpirá. Ya ves. Un rato después de que Jim se había marchado, oí que alguien tocaba la puerta. ¿Me sorprendió? Eso nunca sucedía. No debería abandonar esta habitación. ¿Quién es? Me acerca la puerta. Soy yo. Oí una voz familiar. ¿Omura? Jim no está aquí. No hay problema. De hecho, quería verte a ti. Creo que así será más fácil. No estaba segura de si debía abrirle la puerta. Ay, vamos a explicarle. Lo siento, pero le prometí a Jim que no abriría la puerta. ¿Qué razón tan absurda? ¿Por eso me estás haciendo perder el tiempo? No debería hablarme así. Es sobre Haruma Motoki. ¿Estás seguro? ¿Vendrás conmigo o no? No me hagas perder el tiempo. Si no quieres saber lo que vine a decirte, entonces peor para ti. Dudé, pero finalmente abrí la puerta. Error. Lo que me dijo me sorprendió. Haruma Motoki ha recuperado el conocimiento. Esta era la segunda vez que rompía una promesa hecha a Jim. Sin embargo, mis deseos de ver a Haruma eran mayores que mi miedo a decepcionar a Jim. Por eso fui con Homura a su laboratorio. Me ha pedido que lo espere aquí, pero ya han pasado más de diez minutos. Recuerdo la noche en la que había sido capturada por el señor Simiso y un escalofrío recorrió mi espalda. De pronto, una puerta se abrió y Haruma entró a la habitación. Empujaba a una silla de ruedas en la que estaba sentado Haruma. Haruma. Corría hacia él. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Pero Haruma no parecía oírme. ¿Cuándo se despertó? Hace unas cuatro horas. Tal vez todavía esté un poco confundido. De pronto tuve una horrible sensación. Oye, ¿qué es lo que te sucede, Haruma? Intenté tomar su mano. Finalmente Haruma me miró. Por un momento me sentí muy feliz. Pero entonces... ¿Quién eres? ¿Eh? No... No podía creerlo. No estás bromeando, ¿no, Haruma? ¿Haruma? ¿Haruma? Sí, ese es tu nombre. No estoy seguro. No lo recuerdo. Haruma sacudió la cabeza. Su rostro no tenía expresión alguna. Como si ya no tuviera alma. Perdí mi fuerza, así caía al suelo. ¿Qué sucede? Miri a Haruma. Inexpresivo me contestó. Haruma Motoki. Ha perdido la memoria. Madre mía, ¿cómo ha terminado esto? O sea, recapitulemos. Recapitulemos porque esto es interesante. Vamos a ver, empecemos. Nos ha rescatado Jim, del profesor Shimizu, el cual se ha despedido. Dándole, bueno, a la clase total. O sea, haciendo que Davis sea ahora el que tome el control de la clase, por así decirlo. Jim nos ha hecho prometer que no sabríamos de la habitación. Hemos roto la promesa. Nos hemos ido con Haruma. Y hemos visto a Haruma, que no se acuerda de nada. Muy bien. Esto pinta bien, ¿eh? Pero pinta, tiene una pintada esta tremenda. Bueno, el jueves veremos cómo continúa esto, que está muy interesante. Espero que el capítulo os haya gustado. Que le des a like, que comentéis. Y bueno, de ella quiero mandar desde aquí un gran saludo a... Nosca Escobar, Minosca Mari, Lena Espinosa, Miau X3, Jan Hernández, Elena Tens, Kenji Collado, Ani Etchan, Lauri Morales, Jan Azu, Lauri 0213, Nayara 995, Lauri Morales, Verónica Barbosa da Silva. María López, Marielos Díaz, Ana Castaño, Mónic 2112, Joselín V.C., María 122002, Patita Kawai, Fanny Ríos, Agustina y López, Eva Gómez, Dani Gama. Emma Santos, Rubián M., Ángela Higurashi, Asakun, Lauri Chan, Cecilia del Carmen Vega Sánchez. Y bueno, en general a todos aquellos que estéis viendo este vídeo. Sé que algunos nombres los he repetido, lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, en especial quiero mandaros un gran saludo y un gran abrazo a todos vosotros que estáis ahí, que comentáis, que veis el vídeo. De verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Gracias a ese apoyo pues yo puedo seguir día a día subiendo cosas al canal, trayendo más cosas. Y bueno, estaré al pendiente porque seguramente dentro de nada Genios nos sacará algún juego nuevo. Me imagino que caerá pronto. De todas maneras, os tengo que decirte, os tengo una gran sorpresa para Tulia en Romance. Pero aún no lo veréis, lo veréis un poquito más adelante. Creo que os va a gustar bastante, así que ir preparándoos porque va a estar bien, va a estar muy bien. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado, que le deis a like, que comentéis y nos vemos el jueves con más de GYM. ¡Hasta el jueves! ¡Suscríbete al canal!